Augusto, con lágrimas en los ojos, reveló que su padre estaba involucrado en algo oscuro, desesperado y con lágrimas le pidió a los agentes de policía que lo arrestaran. Esta historia trascenderá los límites de la realidad en la tranquila ciudad de San José. Hace unos días, todo estaba en calma en la comisaría, hasta que un niño irrumpió gritando, cambiando la vida de todos para siempre. El nombre de este pequeño intrépido era Augusto, y detrás de sus palabras de desesperación se ocultaba un secreto que dejaría a la ciudad estremecida. La comisaría, que solía ser un remanso de tranquilidad, se convirtió en un escenario de acción frenética. Augusto, con lágrimas en los ojos, reveló que su padre estaba involucrado en algo oscuro y pidió a la policía que lo arrestaran. La atmósfera cambió de serena a tensa en cuestión de segundos, y lo que nadie sospechaba era que esto era sólo el comienzo de un misterio que desafiaría todas las expectativas. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer, uno, entretenimiento, dos, reflexión y tres, generar conciencia. Después de la impactante revelación de Augusto sobre la desaparición de su madre, la comisaría de San José se sumió en un frenesí de actividad. El jefe de policía, junto con su equipo, se dedicó a seguir las pistas proporcionadas por el angustiado niño. Mientras avanzaban por las tranquilas calles de San José, las sombras de los edificios parecían susurrar secretos que nadie sabía. Llegaron a la casa señalada por Augusto, una casa aparentemente común en el vecindario. El jefe de policía, con la seriedad que caracteriza a su posición, tocó la puerta y preguntó por la madre de Augusto. La respuesta, pronunciada con cautela por el sorprendido vecino, dejó a todos en la habitación en estado de Sock. Hacía mucho tiempo que nadie veía a la madre de Augusto. El niño, entre sollozos, reveló que su padre le había dicho que su madre simplemente salió a caminar un día y nunca regresó. Las miradas de los oficiales se cruzaron, compartiendo la carga de comprender la magnitud de la situación. La tranquilidad de San José estaba siendo sacudida por un misterio que nadie había anticipado. La policía decidió intensificar la investigación, adentrándose en el pasado de la madre de Augusto. Descubrieron que llevaba una vida secreta, conectada a eventos en la ciudad que nadie se hubiera atrevido a imaginar. Parecía que San José guardaba oscuros secretos bajo su fachada apacible. Mientras desenterraban las conexiones, se dieron cuenta de que la madre de Augusto era una testigo clave en un caso de corrupción a nivel local que involucraba a figuras prominentes en la ciudad. La mujer, temiendo por su vida y la de su familia, había decidido desaparecer para proteger a su hijo y revelar la verdad en el momento adecuado. Los días pasaron con una intensidad creciente. La policía, con la determinación de resolver el caso, siguió cada pista, enfrentándose a obstáculos que parecían surgir de todas partes. La búsqueda los llevó por callejones oscuros y rincones olvidados de la ciudad, mientras la verdad se resistía a emerger. Finalmente, después de una ardua investigación, lograron dar con el paradero de la madre de Augusto. Sin embargo, la verdad detrás de su desaparición dejó a todos conmocionados. La mujer había asumido medidas extremas para proteger a su familia y exponer la corrupción que se escondía en las sombras de San José. Con cada minuto que pasaba, la historia tomaba giros más oscuros. La policía descubrió que la madre de Augusto, además de ser testigo del caso de corrupción, también estaba relacionada con una red clandestina de información. Su desaparición no fue sólo para proteger a su hijo, sino también para salvaguardar documentos y pruebas que podrían exponer a las figuras corruptas en la ciudad. Los oficiales se encontraron con un laberinto de intrigas y conspiraciones mientras seguían el rastro de la madre de Augusto. Los callejones oscuros y los encuentros clandestinos se convirtieron en parte de su día a día. Cada nuevo descubrimiento dejaba al descubierto capas adicionales de secretos que habían permanecido ocultos en la tranquila San José. Descubrieron que la madre de Augusto había estado recopilando evidencia durante años, documentando las actividades ilegales de aquellos que se escondían detrás de una fachada respetable en la ciudad. La revelación de sus archivos secretos puso de manifiesto la extensión de la corrupción que había afectado a la comunidad. Mientras la trama se desarrollaba, se dieron cuenta de que la desaparición de la madre de Augusto no sólo tenía implicaciones personales, sino que también podría cambiar el rumbo de la política y la justicia en San José. La lucha contra el mal se convirtió en una carrera contrarreloj para exponer la verdad antes de que los perpetradores lograran escapar de la justicia. Los ciudadanos, ajenos a las sombras que se cernían sobre su ciudad, comenzaron a despertar a la realidad oculta. Las revelaciones públicas sobre la corrupción desataron una ola de indignación y exigencias de rendición de cuentas. San José se convirtió en un hervidero de protestas y debates, y la presión sobre la policía para resolver el caso aumentó exponencialmente. La revelación de la corrupción local desató una serie de eventos que sacudieron los cimientos de la ciudad. Las figuras corruptas fueron arrestadas, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La justicia prevaleció, pero las cicatrices emocionales persistirían en la familia de Augusto y en la conciencia colectiva de San José. La historia de Augusto y su madre dejó una huella imborrable en la ciudad. La gente se unió en la exigencia de transparencia y responsabilidad, llevando a una transformación significativa en la política y la administración local. La verdad, aunque dolorosa, se convirtió en un catalizador para el cambio positivo. Gracias por acompañarme en este episodio lleno de giros impactantes de Misterios de la Realidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.